Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica. Hoy jueves vamos a hablar de la fibrilación auricular que se encuentra dentro de las arritmas cardíacas. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Todo eso y más lo vamos a ver aquí en el programa porque no perdamos más tiempo. Empezamos. Muy bien, y para conversar sobre este tema hemos invitado al cardiólogo Percy Berrospi y también a Silvia Talavera, neuróloga. Doctores, muy buenos días. Bienvenidos a la Junta Médica. Doctor, hace tiempo que no venía al programa. Vamos a hablar de nuestro corazoncito otra vez. Así es, efectivamente. Muy bien. Usted nos decía que la fibrilación auricular es una de las tantas arritmias porque la arritmia es como que hablar en general en sí, ¿no? Efectivamente, arritmias es un nombre en general, es un techo que te da, digamos, la cobertura para muchos diagnósticos. Uno de ellos, probablemente el más importante por la severidad de las lesiones que causa, es fibrilación auricular. Tiene sus características que la convierten en una arritmia muy especial y de la cual debemos de tener bastante cuidado. Por lo que luego vamos a comentar en sus consecuencias. Y muchos se preguntarán, ¿por qué hay una neuróloga en Junta Médica? ¿Por qué es importante su presencia, doctora? Porque los neurólogos vamos a ver una de las mayores complicaciones de la fibrilación auricular, que son los infartos cerebrales secundarios a un coágulo que puede salir del corazón secundario a la fibrilación auricular. ¿Uno podría tener esta patología en darse cuenta? Sí. Incluso hay veces que nosotros encontramos infartos cerebrales y al buscar la causa nos damos cuenta de que tenía una fibrilación auricular. Esta es una enfermedad particularmente engañosa y peligrosa porque se puede presentar de muchas formas. Si bien es cierto que los pacientes en un buen número van a referir palpitaciones, van a referir que tienen una molestia como que el corazón se le ha alocado y se le ha acelerado, no siempre es necesario que exista eso para que el diagnóstico esté presente. Muchas veces no vamos a tener ninguna molestia y la fibrilación va a estar ahí. Y peor aún, en otras ocasiones la fibrilación existe como enfermedad, pero en el momento que la vas a buscar, no la ves. Tienes que hacer uso de otros instrumentos, otros recursos para poder identificarla. Claro, y como decía usted, estas son las más peligrosas. Así es. Muy bien, a ver, más cosas sobre la fibrilación auricular. Es el tipo más común de arritmia cardíaca, provoca un patrón de latido irregular y rápido, produciendo una actividad eléctrica caótica del corazón. A veces, como dice el doctor, es difícil detectar la fibrilación auricular, pues sus síntomas no siempre se manifiestan claramente. Estos pueden ser palpitaciones, falta de aire, mareos o desmayos, fatiga, entre otros. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de aparición de accidentes cerebrovasculares en las personas de cualquier edad. Así es. O sea, ¿qué puede ocurrir en niños, adolescentes, adultos, personas mayores? Es más frecuente en adultos mayores, pero bueno, como todo en la medicina, nada es exacto, nada es preciso. Es más frecuente en mayores y digamos que en cuestión de muerte afecta más al sexo femenino. Así, volvemos a salir nosotras sorteadas, como en otras tantas enfermedades. Así es. Estamos en vivo. Hay que ir en el hashtag en su pantalla. Pueden enviarnos todas sus consultas a las cuentas del programa que hay en Facebook y Twitter. Y también pueden llamarnos al 619-0670 para todas las consultas médicas con los doctores, que es nuestra línea. De 9 a 10, sola. A ver, vamos con estos datos. Normalmente, el corazón late unas 115 mil veces al día, un promedio de 80 veces por minuto. El sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. En los casos de fibrilación auricular, esta función se ve alterada. Pero hay que entender primero cómo funciona nuestro sistema eléctrico del corazón, doctor. Bien. Vamos a ponerlo simple. Vamos a hablar un poquito de la función mecánica del corazón y vamos a hablar luego sobre cómo es que el sistema eléctrico hace que se cumpla la función mecánica. Mecánicamente hablando, nosotros tenemos que las aurículas se están contrayendo cuando los ventrículos, la parte inferior, se están llenando de sangre. Y esta acción sucede alternadamente. Bien. ¿Cómo puede llevarse a cabo esta situación alternada? Bueno, nosotros tenemos en el corazón un cableado eléctrico. Ese cableado eléctrico tiene dos características importantes. La batería, que es donde se origina el impulso eléctrico, y tiene en el medio, digamos, un retardador de la conducción. La batería dispara el impulso, la aurícula se contrae, esto frena un poco para que no pase al ventrículo y de ahí sigue la contracción del ventrículo. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? En la fibrilación auricular no hay una batería. Hay muchos impulsos dentro de la aurícula donde debiera haber un solo generador, se generan muchísimos más. Entonces, esa aurícula no puede hacer su labor de contraerse. La aurícula está como si fuera una bolsita llena de gusanos que trata de contraerse por partes. Entonces, se forma un remanso de sangre, se forma sangre estancada y toda sangre que se estanca forma un coágulo. Si ese coágulo se dispara, va a llegar al cerebro. Y ahí es donde la doctora tiene las complicaciones de las cuales habíamos estado hablando. A ver, doctor. Claro, o sea, va a llegar un paciente que va a hacer un infarto cerebral. Un infarto cerebral es cuando un coágulo, en este caso que ha salido del corazón, va a impedir que llegue sangre a un área del cerebro. Entonces, esa área del cerebro va a hacer que perdamos algunas facultades. Entonces, el paciente va a llegar con una hemiparesia o una hemiplejía, que es decir, no va a poder mover la mitad del cuerpo, de repente no va a poder hablar. Y esto es algo muy discapacitante. Entonces, ahí vemos la parte importante de tener bien controlada una fibrilación auricular para poder prevenir un infarto cerebral. Exacto. Ahora, doctor, ¿hay varios tipos de fibrilación auricular? Sí, 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 definitivamente hay varios tipos. Entonces, solamente te pediría, ¿me dejes completar una idea que quedó? Si bien es cierto que la parte neurológica es la parte que más tememos y quizás la más incapacitante, sin embargo, no es lo único que se complica. Cuando la aurícula está dando muchos impulsos al ventrículo, el corazón efectivamente suele acelerarse. Se acelera tanto que pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que necesita tanto oxígeno para eso que le empieza a hacer falta y empieza la complicación del dolor cardíaco. La otra es, late tan rápido que en realidad no llega a cumplir la función de bombear efectivamente la sangre. Para uno poder bombear tiene que llenarse de sangre y bombearlo. Pero si yo me muevo demasiado rápido, no llega a llenarse de sangre. Entonces, al final el bombeo es inefectivo y puede estar haciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca. El corazón, a pesar de estar latiendo enérgicamente y rápidamente, no cumple con su función. Entonces, si bien es cierto, neurológicamente hablando, el ACV es lo que más le tememos, hay toda una gama de complicaciones cardiovasculares producto de la fibrilación auricular. Es una enfermedad que se disfraza de todo y nos complica todo. Sí tenemos varios tipos de fibrilación, contestando a tu pregunta, y básicamente se clasifican de acuerdo a la duración que tienen. Tenemos de las que se presentan súbitamente, nos damos cuenta, las paroxísticas, tenemos las que ya están instaladas, las permanentes, tenemos los puntos intermedios entre estos dos extremos. Sin embargo, a pesar que existe la clasificación, yo te diría que el punto más importante a recordar de esta clasificación es que no importa cuál de ellas tengas, tu potencial de complicarte siempre es el mismo. Muchas personas pudieran pensar que porque tengo este tipo que parece más simple que la otra, mi riesgo es menor y eso no es cierto. Cualquiera de los tipos que tú tengas de fibrilación, el riesgo que te complica es alto. Ahora, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, de una taquicardia? Porque a veces cuando nuestro corazón empieza a latir frenéticamente, las personas dicen, estoy con taquicardia. La taquicardia es solamente la condición en la cual tu corazón está latiendo por encima de 100 latidos por minuto. Eso puede ser porque saliste a correr, estás haciendo deporte, estás por encima de 100, eso es una taquicardia tranquilamente. Pero la taquicardia puede tener otras causas. Si la causa es la arritmia, entonces ahí lo importante no es la taquicardia, de estar por encima de 100, sino la causa que me llevó a estar 100. Si yo estoy por encima de 100 haciendo deporte, eso es normal y bueno. Pero si estoy por encima de 100 producto de una arritmia, eso es malo. Muy bien, ¿a lo que añadís? No, en esa parte estamos. Ahí está bien, la doctora dice, luego viene mi intervención. Sí, las complicaciones. Luego viene mi exposición completa. Seguimos con el dato, ya nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con mucha más información. Ya volvemos. Continuamos hablando de la fibrilación auricular. A ver, vamos con este dato. El sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. En los casos de fibrilación auricular, esa función se ve alterada. Este dato ya lo habíamos leído. Por ejemplo, en casos de fibrilación auricular, la sangre se puede acumular en las aurículas y formar coágulos, lo que supone un riesgo de sufrir lesiones neurológicas, lo que ya estábamos comentando. Efectivamente, así es. En realidad, ese es el riesgo mayor. Una de las condiciones que se sabe en medicina es cualquier líquido que se detiene se va a complicar. O se va a infectar o se va a formar un coágulo. ¿Y eso se hace en cuestión de horas? ¿O cómo es el proceso? No, incluso por eso hablábamos de que cualquier tipo de fibrilación auricular es peligrosa. Hay personas que tienen fibrilación auricular que es paroxística, que dura pocos minutos. Simple, como dice el doctor. Sí, y en esos pocos minutos se puede formar un coágulo y hacer un infarto cerebral. Igual que el que tiene su fibrilación auricular, que es permanente, igual hace el infarto cerebral. Solo para hacerte un comentario en cuanto a la velocidad. Sí es cierto que la mayor parte de los pacientes con fibrilación auricular se presentan con un ritmo rápido, pero no necesariamente tiene que suceder eso. Si se acuerdan, hace un rato hablé de que se disparan los impulsos muy rápidamente, eso hace que se tienda a latirrápido. Pero si ese tejido que conduce al ventrículo está enfermo, esos impulsos no llegan al ventrículo. Y el ventrículo va a estar a un ritmo normal o incluso lento. Eso no significa que el riesgo desaparezca, porque el problema está arriba. El coágulo se forma arriba, aunque el corazón esté latiendo a un ritmo normal, lento o rápido. Lo más frecuente es que vaya rápido, pero pueden existir casos donde se ha bloqueado la conducción y al no haber conducción, el ventrículo agarra su propio ritmo lento. No por eso disminuye el riesgo. ¿Y ustedes a qué edad recomiendan que una persona se haga pruebas para saber si puede tener esta enfermedad? Esta es una entidad que depende de la edad fundamentalmente, pero no es el único factor de riesgo. Hipertensión, enfermedad tiroidea, enfermedad valvular son otra de las condiciones que se pueden presentar como un condicionante para que aparezca fibrilación auricular. Como los factores de riesgo, ¿no? Que suelimos decir. Así es. Entonces, si tú tienes la presencia de esos factores de riesgo, necesariamente tienes que hacer el descarte. Además, en realidad en algún momento lo vamos a revisar, un simple electrocardiograma realizado a cualquier edad nos puede dar las claves, por lo menos, del diagnóstico, si tenemos la suerte de detectarlo en ese momento. Si a pesar de eso, tu sospecha todavía es alta y no has logrado encontrar la arritmia, puedes hacer otros procedimientos. Hay uno de ellos que consiste en tomar un electrocardiograma durante 24 horas, Holter se llama, y te permite mejorar tu capacidad de poder detectar. Acá lo importante es sospechar. Si tú tienes la sospecha clínica, vas a ver la forma de poder llegar al diagnóstico. Y justamente hablando del electrocardiograma, ahora se ha ido al hospital 2 de mayo y nos va a contar más sobre este examen que nos decía el doctor en su ruta de la salud. Hola. Esta ruta de la salud tiene que ver con el corazón. Todos hemos sufrido de problemas del corazón, pero no de fibrilación auricular. Por eso hemos llegado al hospital 2 de mayo para observar más de cerca algunos exámenes y pruebas que se realizan en el diagnóstico de este tema. Así que vamos a verlo. Y para conocer sobre el electrocardiograma estamos con el doctor Rubén Azañero que nos va a contar un poco en qué consiste el examen. Doctor. Bueno, el electrocardiograma es un examen muy útil aquí en cardiología. Nosotros lo hacemos en todo paciente que tiene evaluación cardiológica. En este paciente en específico es un paciente adulto mayor que ingresó a la emergencia con palpitaciones, sensación de falta de aire. Como parte de su evaluación clínica le tomamos un electrocardiograma. El examen lo que hace es evaluar la actividad eléctrica del corazón y nos da la información de cómo está su corazón y cuál va a ser el tratamiento posterior que el paciente va a tener. Doctor, aquí observamos unos indumentos que han sido colocados estratégicamente en el pecho del paciente y también unas pinzas. ¿Nos puede comentar por qué va de esa manera? Claro. Lo que hemos colocado sobre el paciente son electrodos. Electrodos en los brazos, electrodos en las piernas y electrodos en el pecho. Los electrodos son como ojos que están evaluando qué cosa. La actividad eléctrica del corazón. Doctor, y ahora que tenemos este papelito que son los resultados, ¿qué observaciones o qué diagnóstico presenta el paciente? Bueno, en este electrocardiograma de este paciente en particular hemos detectado que el ritmo es bastante irregular, que no hay onda P, que es la onda que genera el ritmo sinusal normal del corazón. Podemos detectar que este paciente es portador de la arritmia más comúnmente, que es la fibrilación auricular. Hay que determinar cuál es la causa. En este paciente sospechamos que sea una causa isquémica, que haya tenido como base un infarto. Para eso vamos a hacerle un ecocardiograma, pruebas de perfusión miocárdica y posteriormente tratar de revascularizar al paciente. Junto con ello hay que hacer un manejo específico de la arritmia, controlar la frecuencia cardíaca y dar un tratamiento anticoagulante para evitar los riesgos y las complicaciones de esta arritmia, como le digo, evitar la trombosis. Doctor, además del electrocardiograma, ¿se puede uno realizar otros exámenes que complementen este? Claro, hay exámenes especiales de imágenes para evaluar la causa, pero uno si quiere evaluar específicamente la arritmia puede profundizar haciéndole un examen de Holter. ¿Qué cosa es el Holter? El Holter es un electrocardiograma de 24 a 48 horas. Es un aparatito que conectado con electrodos va al pecho y registra la actividad eléctrica del corazón durante todo el día. Te permite tener una evaluación mucho más completa si es que uno quiere evaluar las variaciones del ritmo cardíaco durante todo el día. ¿Y el paciente se lo lleva a su casa o tiene que estar en el hospital 24 horas? No, el paciente se lo lleva a su casa, hace su vida rutinaria normal, al día siguiente regresa, la retira en el aparato, lo metemos en la computadora y podemos hacer la evaluación completa del estudio. El doctor aceptó hacerme un electrocardiograma y ahora va a leer mis latidos. Doctor. Muy bien, Aura. Esta es la demostración que si tienes corazón, acá podemos ver cómo los latidos de Aura están normales. Ella tiene el ritmo normal del corazón que es considerado el ritmo sinusal. Hay distancia simétrica entre los latidos del corazón, lo cual revela que es un electrocardiograma normal. ¿Y si hacemos un versus, doctor? Acá podemos ver cómo este electrocardiograma que es del paciente es un electrocardiograma completamente anormal. Nótese cómo los complejos QRS están completamente arritmicos, a diferencia del electrocardiograma de abajo, en el cual sí guardan una distancia simétrica entre latido y latido. Aquí vemos un electrocardiograma normal, abajo, el de Aura, y acá vemos un electrocardiograma anormal del paciente con fibrilación auricular. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, Paola, con esto hemos cerrado la ruta de la salud para todos los televidentes Tengo Corazón. Así que regresamos contigo al estudio y muchísimas gracias. Chao. Sabemos que tienes mucho corazón Aura. A ver, doctor, hemos visto ahí, ¿no?, los exámenes que usted nos había comentado, pero queremos aprender un poco más, ¿no?, porque lo cierto es que cuando vemos los resultados de un electrocardiograma, no entendemos ni papas realmente. Claro que sí. Mi buen amigo y excelente cardiólogo, el doctor Rubén Azañero, ya lo había comentado, pero quiero aprovechar que tenemos las dos imágenes acá para rápidamente pincelar algunas cosas. Veamos las características de la fibrilación auricular. Si ustedes se fijan en el electrocardiograma normal, aunque la imagen pudiera ser pequeña, tres ondas van a notar claramente. Una onda chiquita, el complejo que sigue y la tercera onda que está acá. La primera onda es la aurícula. Sin embargo, en el electrocardiograma de arriba no van a poder notar ustedes ninguna onda. Rápidamente pueden ver ustedes también que los trazados en el electrocardiograma anormal, en el electrocardiograma anormal, tienen diferente espacio entre latido y latido. ¿Qué significa eso? Latidos irregulares. Vamos a notar nosotros que no es definitivamente la secuencia exacta que uno tiene en los latidos normales. Otra característica, el espacio que hay entre latido y latido es bien chiquito, a diferencia de este que vemos que es un espacio mucho más abierto. ¿Eso qué significa? Significa que estoy yendo demasiado rápido. Otra de las características que vamos a ver en fibrilación auricular. Y por último, para ver qué tan útil puede realmente ser un simple electrocardiograma que nosotros podemos tomar en poco tiempo, esto tiene unas características de las cuales voy a resaltar probablemente que son ondas delgaditas, mientras que estas son complejos que son mucho más anchos. ¿Qué nos hace pensar eso? Que probablemente este corazón ya tiene una patología adicional que se relaciona con la fibrilación. Cada vez que ustedes tengan un caso de arritmia de fibrilación, piensen que deberíamos de estar buscando los factores que han condicionado que esta arritmia aparezca. Piensen en hipertensión, piensen también en enfermedad de la válvula, piensen también ustedes en enfermedad tiroidea, enfermedad coronaria, o sea, estar con problemas de irrigación, son factores que deberían ser descartados cuando la arritmia se está presentando. Y hemos entendido mejor entonces cómo leer un electrocardiograma. Sí, efectivamente, te ayuda bastante cuando la arritmia está presente. Así es. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esta prueba en concreto? ¿Cuánto tiempo el paciente está con los chupones, con las pinzas? Bueno, una buena técnica especializada y con un aparato de los relativamente modernos no deberías demorarte más allá de unos cinco minutos. Poco tiempo en realidad. Realmente poquísimo tiempo. En cambio, el holter, que es el aparatito que nos presentó el doctor, eso sí te lo llevas colocado y puesto y lo debes usar entre 24 y 48 horas para detectar si es que se presenta arritmia o no. Uy, aquí tienen bastante que leer, ¿no, doctor? Afortunadamente, los sistemas de cómputo ya te ayudan. Te van, de cierta manera, preseleccionando y te seleccionan imágenes sospechosas. Y el cardiólogo de esas imágenes sospechosas identifica claramente las que sí pudieran corresponder a arritmia. Muy bien, ¿no? Antes era un poco más... Más tedioso. Vamos a aprovechar que usted está aquí para ver algunos de los síntomas de la fibrilación auricular. Pulso rápido y regular, palpitaciones cardíacas, golpeteo acelerado dentro del pecho, mareos, desmayos, sudoración y dolor o presión en el pecho, falta de aire o ansiedad, cansancio. La presentación de los síntomas va a depender también de qué tanto tiempo tengo yo la enfermedad. Probablemente, cuando yo me estoy presentando en forma aguda, cuando yo tengo la arritmia de forma aguda, sea mucho más frecuente tener la palpitación. Si el cuadro es un poco más crónico, pudiera que esto no sea tan evidente. La causa que subyace a la arritmia, la causa que me ha llevado a la arritmia, también puede darme sus síntomas particulares. Falta de aire, puede estar yendo de la mano con que la arritmia está condicionando una insuficiencia cardíaca. Dolor en el pecho, puede ir de la mano con que la arritmia está yendo tan rápido que está desenmascarando una enfermedad coronaria que es la que finalmente está vinculada a esta arritmia. Entonces, aunque los síntomas son generalmente inespecíficos, ya me van a estar dando una idea de en qué fase de la enfermedad pudiera estar o cuáles son los condicionantes de esta arritmia. Un buen diagnóstico en realidad está sobre la base de lo que se conversa con el paciente. Si el paciente nos cuenta y nosotros somos prolijos en sacarle el dato, en sacarle estas molestias, prácticamente el diagnóstico va a ser evidente y lo confirmamos con las pruebas. Por lo tanto, es importante reconocer efectivamente el tipo de molestias que se están presentando y no pensar que se deben al estrés, a la molestia. Siempre hay que buscar una explicación. El cuerpo avisa. Hay que hacerle caso. Ajá, ya lo saben. Hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Pausa en el programa y regresamos. Envíen sus consultas que estamos en vivo. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos hablando de la fibrilación auricular. A ver, vamos con ese dato. La fibrilación auricular puede aparecer sin otro signo de cardiopatía, pero a menudo esta arritmia está causada por diversas afecciones. Muchas de ellas las vamos a ver enseguida en este cuadro que viene a continuación para ir comentándolo con los doctores. A ver, podemos ver el cuadrito. Ahí está, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertiroidismo, colesterol alto, obesidad, consumo de alcohol. Sí. Bien, está relacionado. Consumo de alcohol y también quería agregar ahí, por ejemplo, estos energizantes que tienen mucha taurina y que a veces los consumen con alcohol. Es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. no es inusual que nosotros tengamos a los pacientes que llegan en la mañana, en la madrugada, después de una noche loca de haber estado consumiendo alcohol, otras sustancias y vienen con la fibrilación auricular. Le llamábamos a eso el corazón de feriado y justamente es porque la fibrilación auricular también atiende a compuestos tóxicos que te puedas haber metido al cuerpo y el corazón responde a eso. Entonces, si bien es cierto que esos son los factores de riesgo que con frecuencia podemos nosotros asociar y que estamos obligados a descartar siempre, no pierdas de vista ante un paciente especial que pudieran haber otros condicionantes tóxicos metidos. Las enfermedades pulmonares son otros de los elementos que nosotros podemos tener como frecuentemente asociados a la fibrilación auricular también. Entonces, la fibrilación auricular en realidad te abre una caja de Pandora donde tú ya tienes que empezar a buscar las complicaciones, las causas y factores higiénicos, dietéticos no muy adecuados. Y aquí hablando de hipertensión, de la presión alta, Ceci de Carabahillo no ha llamado haciéndoles esta pregunta. Dice, Tengo 46 años y sufro de presión alta, taquicardia y arritmia. Algunas veces se me adormece la cara y siento latir mis amígdalas. ¿Los problemas del corazón se relacionan con la presión alta? La respuesta simple es sí. Sin embargo, lo que habría que tipificar es qué tipo de arritmia tiene. Y el hecho que sienta la molestia en el cuello nos está hablando que probablemente haya un compromiso un poco más avanzado de lo que aparentemente nos está refiriendo ahí. Hay que completar el estudio pero definitivamente ante la pregunta la respuesta en corto es sí. Sí hay una relación directa. Jorge del RIMAC, mi esposa de 50 años también tiene presión alta e hipertiroidismo. Desde hace una semana se queja de dolor en el pecho. ¿Qué exámenes debería hacerse para descartar la fibrilación auricular? Bueno, las molestias que está refiriendo y el hecho que presente dos componentes, dos enfermedades muy frecuentemente asociadas a fibrilación auricular nos obliga primero que nada a ver qué tan bien controladas tiene ambas entidades, qué tan bien controlado está el hipertiroidismo, qué tan bien controlada está la hipertensión. Y obviamente ante la molestia que refiere de palpitaciones y dolor tendríamos que pensar que está cursando con una arritmia. La prueba que tenemos que hacer obviamente es la consulta, tenemos que hacer el examen, la conversación directa con la paciente, los exámenes que hemos visto en los cuales el electrocardiograma tiene que ir de ley, es una de las cosas. De preferencia si hay la suerte deberíamos de tomar el electrocardiograma en el momento que se está presentando la molestia. Lastimosamente esto no siempre se puede hacer, entonces hay que ir pensando en las otras alternativas. Pero no podemos quedarnos solamente con la inquietud de que probablemente sea con una arritmia del potencial maligno que tiene la fibrilación que te puede invalidar de por vida y te puede dejar postrado, no deberíamos esperar y ver qué pasa. Deberíamos acudir a un centro asistencial y esforzarnos en detectar si realmente se está presentando fibrilación o no. El hecho de decir hubiera ido, hubiera descartado, el hubiera ya no sirve. Nos juguemos con nuestra salud. Y vamos con la última de las llamadas telefónicas. Nelly de San Martín de Porres. El colesterol alto en los triglicéridos elevados contribuyen a la fibrilación auricular. Tiene 75 años. Bueno, lo que contribuyen es al envejecimiento vascular. El envejecimiento vascular te va a causar una serie de trastornos hemodinámicos en el corazón. Van a afectar aurícula, van a afectar la arquitectura de la aurícula y sí te pueden llevar indirectamente a una arritmia tipo fibrilación auricular. Independientemente de eso, los factores asociados a dislipidemia que pueden existir, que son la diabetes, la obesidad, también tienen un rol inductor en la aparición de este arritmia. Ahora, muchas personas se podrán preguntar ¿el tratamiento que debo llevar si es que tengo algunas de estas enfermedades asociadas? ¿Cómo es aquí el asunto? Porque supongo que no es igual el que tiene la enfermedad asociada y el que no tiene ninguna de estas, ¿no? Lo mío es fácil. Lo mío es básicamente buscar el tratamiento agudo. Cuando un paciente viene en fibrilación auricular de las características que están viendo, hay que pensar en controlar la frecuencia cardíaca, impedir que si hay un émbolo se dispare y ver si es que lo puedo pasar a ritmo normal. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que yo tengo un corazón latiendo rápido pero con poca energía. En el momento que yo lo normalizo, ese corazón va a latir enérgicamente. Y si yo tengo un coágulo adentro, en el momento que lo convertí, que lo sané, el coágulo se me va a disparar. Entonces, en la fase aguda uno siempre debe de pensar en descartar la presencia de émbolo antes de corregir el cuadro. Y a eso se van las estrategias. Hay una serie de estrategias anticoagular por un tiempo. Si estoy obligado ya por razones de emergencia a volverlo a un ritmo normal, tengo que disminuir el riesgo, ver si hay un coágulo o no. Pero yo diría que aunque eso es la parte aguda y eso es, digamos, lo que más llama la atención, la parte más importante más bien está en la prevención del evento neurológico. Y ahí mi amiga nos puede dar muchos más alcances. Claro, nosotros que vemos las complicaciones de ese problema. A ver, lo primero es que va a llegar un paciente con signos de un infarto cerebral. Entonces, nosotros tenemos que tener la sospecha que dentro de las posibilidades es una fibrilación auricular. Es muy importante recalcarle al público que si es que tienen signos de un infarto cerebral acudan a un centro lo más rápido posible porque tenemos tres horas hasta cuatro horas para poder revertir, poner un anticoagulante muy fuerte que disuelve el coágulo. Pero bueno, hay casos en los que ya llegan muy tarde o no lo podemos hacer por algunas circunstancias propias del paciente. Entonces, ahí tenemos que hacer un monitoreo. Bueno, llamamos a los cardiólogos para que nos ayuden a identificar si la causa del infarto es la fibrilación auricular. Pero usted nos dice si los pacientes tienen síntomas de este infarto, tienen que acudir inmediatamente al médico. Pero ¿cómo sabe un paciente que tiene un infarto cerebral? los principales síntomas son adormecimiento o debilidad en la mitad del cuerpo, en cualquiera de los dos lados, dificultad para hablar, mareos, inestabilidad para caminar. Entonces, cualquiera de esos síntomas ir mejor a ser evaluado. Y si es que ya tiene el antecedente de fibrilación auricular, con mayor razón tiene que ir. Una vez que ya lo tenemos estable al paciente, nosotros vamos a hacer varios scores, varias escalas, para ver si es que vamos a anticoagular el paciente. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la escala del chat vasca, que nos va a decir cuál es el riesgo de que este paciente que tiene fibrilación auricular vuelva a ser un infarto. y tenemos otra escala que se llama Hasblet, que nos habla del riesgo de que este paciente sangre, porque claro, poner un anticoagulante lleva a sus riesgos. Entonces, hacemos como una balanza, ¿no? ¿Qué va a ser más provechoso para el paciente? Y ahí decidimos, ok, si es que el chat vasca nos dice que es muy alto y el Hasblet nos dice que no hay mucho riesgo de que sangre, ok, lo anticoagulamos al paciente. Para anticoagular al paciente tenemos varias alternativas. Si es que es una fibrilación de causa valvular, como dijo el doctor que la fibrilación se puede dar por muchas causas, vamos a tener que anticoagularlo con warfarina, que es un medicamento muy antiguo, pero que es el indicado para esos casos. Si es que no es de causa valvular, ya hay anticoagulantes nuevos que se pueden usar, que son muchos más cómodos y van a ayudar al paciente. Muy bien, tenemos justo una llamada telefónica desde Arequipa, una consulta. Rosa nos llama. Buenos días, adelante. Buenos días, doctor, les llamo desde Arequipa. Llamada fue una consulta. Mi mami tiene, actualmente tiene su marcapaso, ella hace cuatro años presentó una arritmia y de la arritmia tenía ya flúter auricular. A raíz de eso lo que hicieron su marcapaso, ella actualmente viene siendo tratada con visoprolol, con media visoprolol, pero está, justo está con dolor en el pecho, tiene un dolor en la mandíbula, en el oído, que lo traspasa hasta el oído, un cansancio extremo, dolor en el pecho, la cabeza le duele, las nucas, sudoraciones. Yo quisiera, y aparte también, hace tres meses me han detectado fibrominaria, fibrominaria, yo quisiera saber si a pesar de que tiene marcapaso y todo su cuadro que tiene, puede volver el flúter auricular. Justo hoy día está con su holter y bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Rosa. A ver, doctor. Ok, dividamos ahí el asunto. El corazón tiene dos cavidades, o sea, cuatro cavidades, dos que son aurículas, dos que son ventrículos. La medicina que le están dando es una medicina que básicamente busca enlentecer el ritmo en las aurículas. ¿Por qué? Por la arritmia rápida que tiene. Pero eso no necesariamente significa que los ventrículos están latiendo a la velocidad adecuada. El ventrículo, si está bloqueado, el ventrículo puede latir muy lentamente. Entonces, ahí aparece el segundo punto. El marcapaso está para cubrir ese segundo aspecto. Entonces, si analizamos, hay dos elementos. Una medicina, para parar la frecuencia de la aurícula de la arritmia y el marcapaso para prevenir los latidos demasiado lentos del ventrículo. Son dos elementos que están ahí. Pese al tratamiento con fármacos, ¿puede persistir la arritmia rápida? Sí, es cierto, puede persistir. Y un dato adicional que nos cuenta que tiene fibromialgia. La fibromialgia, en este caso, actúa como un elemento de confusión. Porque el dolor que tiene, yo no sé si es por causa cardíaca o es por la fibromialgia que me está dando un dolor articular, un dolor muscular. Entonces, ahí tengo que ser particularmente perspicaz en determinar qué le está doliendo exactamente. ¿Es la fibromialgia o es una enfermedad coronaria que se está desenmascarando acá? Esos son los elementos que podríamos. ¿Me permites 15 segundos? Ahí se los doy. Muy bien. En el momento que hablábamos de la terapia con anticoagulación para prevenir los émbolos, una de las dificultades que yo tengo frecuentemente con los pacientes es que se asustan ante la palabra anticoagulación. piensan que eso les va a condicionar una hemorragia grave en la gran mayoría de los casos y en realidad eso no es cierto. El riesgo, si bien es claro que existe, es un riesgo que uno lo tabula en cuanto a probabilidades y así decide. Y quiero decirles, muchas veces es más peligroso no dar el anticoagulante que darlo. Y eso es un riesgo que no lo perciben. Muchas personas evitan tomar la medicina que les va a salvar solo por un temor exagerado o un temor no proporcionado a la anticoagulación que les brinda. Que el miedo no les impida hacer lo correcto. Y como decían, o sea, hacemos nosotros no es que digamos ya me parece y lo hacemos, sino que hacemos escalas, escorts y vemos lo más adecuado para cada paciente. No es que nos vamos a lanzar anticoagular a todo el mundo. Porque sí. Anticoagular no está exento de riesgos, pero dejar de anticoagular a veces es más peligroso. ¿Y en qué consiste este tratamiento de ablación? Cuando yo tengo situaciones en las cuales considero que esa arritmia la puedo aislar eléctricamente, acordémonos que habíamos comentado que debería haber un solo marcapasos, una sola batería. En la fibrilación lo que están apareciendo son múltiples focos. En algunas situaciones clínicas específicas el aislar, el poner como una pared alrededor de estos focos impide de que la arritmia se siga generalizando y se siga autoalimentando y nos puede dar algún resultado en lo que es el control de la arritmia. No es para todos los casos. También, otra vez. Y continuando con los tratamientos vemos ahí marcapasos también, es otra opción. El marcapasos es, asumamos lo siguiente, la fibrilación auricular es un problema del sistema eléctrico del corazón. Así como yo tengo un problema en la generación del impulso que se genera digamos exageradamente, yo puedo tener un problema en la conducción del impulso. Es decir, aunque yo estoy generando impulsos rápidamente, mi cableado eléctrico está tan deteriorado que no llega. Como el impulso no llega, los ventrículos no van a latir. Ahí es donde yo necesito colocar el marcapasos para garantizar que tenga por lo menos el mínimo necesario de latidos que le permita hacer su función. Y siguiendo ahí, estamos yendo de abajo hacia arriba, cardioversión, las descargas eléctricas. Cardioversión y la cardioversión, tanto eléctrica o por medicamentos, es lo que habíamos estado hablando hace unos minutos, es lo que tú vas a intentar, acordémonos que cuando tienes fibrilación auricular vas a intentar disminuir frecuencia y tratar de volverlo al ritmo anterior. Hay dos situaciones clínicas, una es cuando estoy obligado a hacer la cardioversión, digamos que mi paciente se ha presentado con la arritmia, la arritmia le está dando una insuficiencia cardíaca, le está dando un cuadro cardíaco que yo ya no tengo otra alternativa más que hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica de emergencia. Ahí me estoy corriendo riesgos, ahí tengo que sopasar el riesgo beneficio, acordémonos que ese corazoncito puede tener un coágulo ahí, pero la situación clínica es tan emergente que estoy yo obligado a hacerlo. Otro escenario clínico es cuando yo tengo la arritmia, el paciente no está en emergencia y yo considero hacer la cardioversión o eléctrica o farmacológica. Ahí lo que yo tengo que asegurarme es un tiempo previo de anticoagulación para no correr riesgos y después del evento un tiempo posterior de anticoagulación porque ese corazoncito queda medio atontado y todavía se forman los coágulos. Incluso puedo buscar evidencia con ecocardiografía para ver si mi riesgo es mayor o menor de acuerdo a la... Entonces, cardioversión es un proceso que se usa para tratar de mejorar la arritmia, dos escenarios clínicos claramente diferentes, el de emergencia y en el cual yo debo esperar para disminuir el riesgo de embolia y dos alternativas. Si bien es cierto que la cardioversión eléctrica tiene algunas ventajas en cuanto a eficacia, requiere sedación, requiere un poco más de aparataje. La cardioversión con drogas pudiera también estar condicionada a la aparición de otras arritmias, un fenómeno proarrítmico le llaman de los medicamentos. Pero se va a poder escoger claramente cuál de las dos alternativas se adecua. Así es. A ver, tenemos consultas en las redes sociales también. Hay... Las vamos a ver pero después de la pausa. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver algunas de las consultas que nos han llegado al Facebook. Gerardo Lipa dice, doctor, ¿puede hablar de la bradicardia? ¿Pulsaciones menores a 40 latidos por minuto? Ok. Gerardo, bien Gerardo y también veo ahí la pregunta de Lino. Vicky, la vamos a ver después. Vamos primero con la de Gerardo. Bradicardia es un término que básicamente se refiere a que estoy con una frecuencia por menos de 60 latidos por minuto. Dos cosas son importantes contestarte ahí Gerardo. Una es que debes ver cuál es la probable causa de tu bradicardia y otra cuál es la severidad de tu bradicardia. Los deportistas por lo mismo que tienen una actividad física tienen una mayor reserva de frecuencia cardíaca y en ellos es normal por ejemplo tener bradicardia. Un corazón entrenado para el deporte es un corazón que parte de una frecuencia baja. En este caso estamos hablando de una bradicardia que de cierta manera es una adaptación a tener un mejor desempeño físico. Pero si yo no soy un deportista yo no tengo una explicación clara para la bradicardia y me presento con un pulso que está abajo habría que ver en estos casos cuáles son las causas. Entonces bradicardia no basta como diagnóstico. Tengo que ver qué cosa está condicionando esa bradicardia. Es como si te dijera que tienes fiebre. La fiebre como diagnóstico no basta. Puede ser por una simple gripe o puede ser por algo más serio. La severidad de la bradicardia es otro punto. probablemente entre 40 y 60 a pesar de ser una bradicardia te va a dar para seguir haciendo tus actividades normales. Ya por debajo de 40 es más serio. Incluso puedes tener una sintomatología neurológica. Los pacientes por debajo de 40 muchas veces he mandado a Silvia pacientes con convulsiones con cuadros tocados o ella me los ha mandado a mí el cuadro se mezcla. Ya son pacientes que tienen frecuencia baja convulsiones incapacidad de hacer actividad física entonces dos puntos ahí causa y severidad con eso podríamos nosotros tipificar qué se debe hacer para manejar la bradicardia. Recomendación doctora. Cuando hay síncopes muchas veces llegan al consultorio siempre nosotros manejamos a la par al paciente. Sí, o sea tenemos que ver si es que la bradicardia es simplemente de causa cardiológica o si hay algo que esté predisponiendo también neurológicamente la bradicardia. Muy bien ahora sí vamos a leer la de Lino dice buenos días amigos de Junta Médica mi pregunta es he realizado un examen médico de retiro y en el área de electrocardiograma me dicen que tengo bradicardia por tener menos de 60 latidos por minuto llevo una vida sedentaria sin ninguna intervención quirúrgica tampoco tomo medicamentos y tengo 39 años me indican que no es grave pero debe preocuparse probablemente el médico que ha examinado a este paciente y ha visto la bradicardia no se ha quedado solo con el diagnóstico de bradicardia ha preguntado y ha indagado algunos puntos más y le ha permitido saber si esa bradicardia en realidad es una respuesta a la actividad o que no tiene una implicancia clínica grave o en algunos otros casos nos obligan a hacer pruebas que pudieran condicionar a otras medidas tereterapéuticas yo calculo por el valor que nos pone ahí 57 latidos por minuto y por haber estado evaluado con otro colega que efectivamente se ha descartado patología grave que nos explique esto y por lo tanto nos da un margen de seguridad la bradicardia podría dar o producir un infarto cerebral tendría que ser una bradicardia muy severa lo primero que va a ocasionar es la disminución del flujo cerebral general lo que va a llevar a una pérdida de conciencia que es lo que llamamos desmayos o síncopes pero realmente no llegamos a esos extremos porque antes les ponen un marcapaso para solucionar el problema la naturaleza es sabia cuando tú tienes un latido muy bajo no va a llegar sangre a tu cerebro y te vas a desmayar y al desmayar ¿qué es lo que vas a pasar? ¿qué pasa? que te pones horizontal al estar horizontal garantizas que sea más fácil que llegue sangre al cerebro se protege el cerebro con las recomendaciones así es siempre y cuando la caída no haya sido demasiado fuerte o no te hayas golpeado una zona vital así es bien y aquí vamos a seguir con algunas recomendaciones a ver sobre este tema tan importante el que estamos hablando y tan peligroso como decía el doctor al inicio a ver controlar la presión arterial moderar el consumo de alcohol y sobre todo mucho cuidado cuando andar mezclando con esas bebidas energizantes reducir las bebidas estimulantes incluidos el té y el café no fumar practicar ejercicio moderado esta ahí también iba para Lino que dice que tiene una vida sedentaria cierto pero ahí la palabra clave y probablemente la más importante es moderado el ejercicio moderado o sea aquel que no cae en el extremo del ejercicio intenso o aquel que no hace simplemente nada es el que sí beneficia se ha visto que si tú haces ejercicio de alta intensidad eso más bien pudiera condicionar la aparición de arritmias entonces la palabra clave en esa lista es que el ejercicio debe ser moderado eso es bueno porque ahora se han puesto de moda esos ejercicios como el crossfit que son de alta intensidad que deben ir precedidos siempre de una evaluación médica porque no tampoco es para todos para todo el mundo así es es verdad es verdad a ver ya vamos cerrando el programa a ver cuáles serían las conclusiones finales ya de nuestro tema del día a ver doctor empezamos por usted a ver por mi lado que si es que alguien tiene síntomas de un infarto cerebral acuda por favor en las primeras tres horas para poder darle un tratamiento agudo y poder disminuir las complicaciones como quedarse postrado o con una secuela más importante si es que tienen el antecedente de una fibrilación auricular por favor háganse tratar con su cardiólogo visítenlo regularmente porque se puede prevenir llegar a ese extremo esa es la parte una persona que ha sido diagnosticado con fibrilación auricular tiene que acudir a permanentemente al cardiólogo sí o sí más que una persona que no tiene eso digo vayamos yendo en orden lo primero sería prevenir la fibrilación auricular entonces la lista que acabas de presentar diría yo que es la parte clara o sea lo que hay que impedir es que tengas la fibrilación auricular si tú ya tienes la fibrilación auricular estás en dos momentos en el momento agudo obviamente el manejo va a ser el que hemos comentado de emergencia viene el momento crónico en el momento crónico los condicionantes son un tratamiento prolongado o sea ahí no te vas a salvar no es que tú vas a tomar la medicina dos semanitas un mes y ya se resolvió el riesgo independiente del tipo de fibrilación que tú tengas persiste así es entonces desde ese punto de vista sí sí es un paciente y si ya eres un paciente complicado bueno ahí ya las medidas son de soporte básicamente pero no esperes llegar a la parte final donde ya tengas una hemiplegia tengas una complicación neurológica trata de darte cuenta antes corrigiendo tus presiones corrigiendo tu enfermedad tiroidea haciendo deporte la idea básicamente es prevenir si tú ya esperaste tener la fibrilación ya esperaste mucho esa sería conclusión final o quiere añadir algo más yo creo que no y está y está todo dicho a ver ahora sí que nos vamos mañana no se pueden perder el programa que tenemos el viernes de salud mental vamos a hablar de los padres sobre protectores así que todo el mundo nueve en punto ahí mirando la pantalla que arranca la junta médica gracias por habernos acompañado que tengan buen día chao chao Gracias por ver el video.